No hay ni idea No hay ni idea Bueno, 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 sí Estaban con ganas, ¿no? ¡¿Quieren perreo?! Eso, eso, que se sienta, que se sienta Los más ¡Así es! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Te şeylerán! ¡Yoos, Pol techno! ¡Tres, uno! ¡¡No! ¡¿Lo hay que decir?! ¡ your let's go the radio! ¡Yoos, Poles! ¡Lo hay que decirlo! ¡Gracias!